Hay formas y formas de tocar Error típico Kino desinconizada Hola, estoy... ¿Cómo llevas la noche? Bien ¿Por? No, me lo estoy pasando muy bien ¿Y tocas mía con amigas y eso? Sí ¿Y dónde están tus amigas? En el baño, y voy ahora mismo a buscarlas Sí Bueno, me voy al baño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Súper fluido No está sincronizado no forma parte de la comunicación ¿Por qué decimos que el contacto físico es como la banda sonora de una película? ¿Qué pasa si a lo que el viento se llevó le quitas la música? ¿O qué pasa si a psicosis? ¿Os acordáis de la escena famosa de la ducha de psicosis? ¿Qué pasa si le quitas el...? ¿Y si le pones violines? ¿Y si lo cambias? Y en la escena de la ducha de psicosis Y está ahí asesinándolo ahí a la tía rajándola con... y la música ¿Correcto? Fliparíamos en colores Entonces, lo bueno de la banda sonora es que está integrada en la historia en el argumento y dos, no nos damos cuenta porque forma parte de la comunicación la potencia forma parte de la comunicación la realza Error típico Tocar solo a las personas que te atraen Cuando tocamos ella no se tiene que dar cuenta pero es que nosotros tampoco por eso hay que ser el tipo de persona que toca perros, gatos, abuelas, señores con bigote todo, lo tocamos todo Error típico No gesticular al hablar, se le un palo ¿Qué ocurre si yo hablo así? ¿Qué ocurre? Va a ser muy difícil porque cada vez que la toque va a ser forzado Voy a estar infringiendo el mandamiento noveno, no te esfuerces En cambio, si yo hablando soy una persona que gesticulo es mucho más fácil tocar a la persona ¿Estamos de acuerdo? Error típico Ser demasiado diplomático Nota Lo que funcionaba a los 6 años ¡Funciona de nuevo! Qué poco bello, ¿no? No, es broma, es broma ¿Sabes lo que vemos? ¿Sabes lo que vemos? Es mi secreto, ¿eh? ¿Sabes lo que vemos? Error típico Llevar la atención al contacto o a la proximidad Es mucho más fácil tocar a la persona y sobre todo que ella no esté rayándose si no miramos No es lo mismo decir Bueno, ¿qué opináis? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Cómo te sientes? ¿Qué opináis? Incomodada Mi espacio, mi burbuja Es distinto, es distinto pero la distancia es la misma Error típico Darle más importancia al qué toco que al por qué toco No es Ah, es que se le toco una teta es que se le toco la mano O sea, esas chorradas de No, empiezas tocando el brazo luego a la fin... Chorradas Chorradas Lo importante no es lo que toques Es la actitud con la que toques que os va a salir de forma natural si el propósito es el correcto Entonces, Mario ¿Cuál debe ser mi propósito? Es decir ¿Por qué la toco? Tocar lo haces por ella Punto Pero... ¿Y si le toco una teta? ¿No me llevaré un bofetón? Le estoy tocando las tetas con la espalda con el homoplato izquierdo para ser exactos En cambio Ahora no la voy a tocar Ahora no la voy a tocar Estoy más lejos ¿Os dais cuenta? Estoy más lejos Y sin embargo se siente más invadida que de otra forma Es muy importante Lo que decíamos de la banda sonora ¿En qué momento vuestra emoción sube y baja? ¿Cuál es el momento para hacer Kino? Cuando la conversación es aburrida o el momento en el que tú estás estimulado Error típico No vincular el contacto físico a la intensidad emocional del momento Consejo Practica con bla 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 hasta que logres que el contacto que aplicas se adapte a tu estado convirtiéndose en una especie de banda sonora emocional BLA 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 BLAAA 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 Bla, 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 bla. ¿Por qué hago bla, bla, bla? Porque quiero que no pensemos ahora mismo ni lo más mínimo, ni lo más mínimo, en lo que estamos diciendo. Lo que quiero es que entendamos que el contacto físico, para que sea como la banda sonora de una película, tiene que estar vinculado a las emociones. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos expresando? Error típico Tocar sin firmeza ni autoridad De forma blanda y pusilánime La garra es poderosa La garra de autoridad rebosa Dominante, firme, grandiosa La garra es poderosa Garra, doble garra La técnica de la doble garra Esto es como el Kung Fu, ¿vale? Estilo del pigme Es una forma de anclarnos, de recordar Que cuando tocamos a una mujer Aparte de acariciante, de firme Perdón, me ha salido, ¿ves? Aparte de acariciante Aparte de envolvente, de arropador También tiene que ser firme Y decidido Porque cuando en un momento dado tocamos Con autoridad, con iniciativa Ella va a sentir más Sobre todo si la idea es buena Que somos la clase de hombre Que la puede llevar a vivir una aventura Y cuando intuitivamente Aunque en el momento diga Uy, está siendo brusco La impresión que se va a quedar de nosotros Va a ser más buena Porque somos ganadores Somos la clase de hombre Que cree en lo que hace Que tiene iniciativa Que es un poquito dominante Que es un poquito líder Es como ese niño Que te coge de la mano Nunca os ha pasado Corre, ven, que te voy a enseñar algo Y no se lo piensa Pues eso es muy sexy Y es muy masculino Y a ella le va a gustar mucho Y va a hacer que nos perciba también Más fuertes Y por lo tanto Que sienta más segura Si solamente la togáis así Ay, es que, claro Es que, hola ¿Qué tal? ¿Quieres venirte? No es lo mismo No es lo mismo De vez en cuando Que sienta un poco de firmeza No daño No es Pero es Agro paridad Pero suave Pero firme Así tiene que ser El contacto Me gustan mucho Los huevos revueltos Porque Lo estoy haciendo bien incluso Lo quiero hacer peor Un poco Pero aún así Me sale bien Que le vamos a hacer No hay forma De que me salga mal Del todo Me cuesta Me cuesta que me salga mal Empiezo haciéndolo bien We won't take this anymore We won't take this anymore